Oye, ¿y para qué tú necesitas un camión, mija? Ay, bueno, todo tiene que... Les voy a tener que contar. Mira, cuando yo estuve en el tambo y conocí a una chava que estaba también detenida ahí, que se llama Estela Gómez, el marido la abandonó, porque... Bueno, yo creo que porque nomás los hombres siempre abandonan a las mujeres, ¿no? Conmigo no te pasaría eso si me sentaras. Espérate, Ernesto. Digo, estate quieto. No te dije que eres mi ecuato o naranja china. Ya habíamos quedado. Está bien, está bien, está bien. Continúa, continúa. Como les iba diciendo, Estela Gómez, desesperada porque... sus hijos tenían más sangre que un pelón de hospicio, se metió en un supermercado a robar comida para sus escuinglas, para sus chavitos. ¿Sabes cuántos tiene? ¿Sabes cuántos tiene? No. Tiene siete, ¿eh? Nada más y nada menos que siete. Por suerte, un padrecito se los está cuidando. Pues sí, para que no se petate en la hambrosa, porque si no... ¿Pero qué tienen que ver esos niños con el camión? No entiendo, no entiendo. ¿Cómo no entiendes? Que quiero que tú y yo mañana, Néstor, los llevemos, no sé, a algún parque de diversiones, a algún lugar, a pasear, ¿no? Pienso que ellos necesitan algo más que un paseo y unos tacos. Pues ya sé, ¿cuánto le vamos a dejar a la hermanita mayor algo de lana para que puedan comer mientras su mamá sale del tambo, ¿no crees? ¿Tienes dinero? ¿Pues no me vas a apretar tú? No tengo para tanto, Rosa. Además, ¿cómo pido prestado de nuevo el camión? Si no he pagado todavía el desastre de cuando tú lo manejaste. Mira, está en el día de estar. Viste que no va a poder cumplir la palabra que le dio a Estela, ¿no? Ernesto, ¿en cuánto salió la compostura de ese camión? Por ciento, cincuenta mil pesos. Mira. Ay, mi hijo. Aquí los tienes, toma. Por favor, no. Candida. Candida, ¿qué te pasa? La cuna de mi hijo. La cuna de mi hijo. Bueno, dime, ¿de qué se trata ese trabajito que tengo que hacer? Una mujer está poniendo en peligro mi porvenir y mi vida. No me queda otro remedio que mandarla a matar. ¿De acuerdo, Ramón? De acuerdo, Federico. Aquí tiene los datos de la mujer. Su nombre y el sitio donde vive. Debes eliminarla en su departamento. Perfecto, pero ¿y cómo entro? Estas son las llaves del departamento. No, no insistas, Horaida, no. No, por favor. Pero, chico, si te lo doy con mi alma, con mi amor. Muy gracias, Horaida, pero no te voy a aceptar, entiéndelo. Te lo estoy prestando, ya me lo pagarás cuando tú puedas. Ay, ya, y Ernesto, digo, tampoco te pongas en ese plan y tus moñotes, hombre. Si se lo vas a regresar cuando ya puedas. Es nada más, cuando yo también consigo una chamba. Órale, si te lo está dando de corazón, hijo, digo, ¿por qué? Está bien, está bien. Pero con usted que te lo pagaremos lo más pronto posible. Está bien, corazón. Está bien. Y mira, toma tú, Rosa. Para que le compres juguetes, comida y golosinas. A los hijos de tu amiga, la que está en el tambo, por favor. Híjole, soy de mí. Híjole, de verdad es que parece mentira. O sea, tan durazno de pelear que parece... Me parece un milagro. ¿Qué te crees, Rosa? Que las mujeres como yo no tenemos sentimiento. Además, que me cuesta darte una lamita para que le dé gusto a esos niños. Híjole, bebé. Híjole. Bebé, que estoy recontente. Y ahora sí que me va a perdonar, pero si no le doy un besote, pues aquí cuelgo los tenis aquí mismo. ¡Ay, ten cuidado! Me va a pasar la flor, perdón. ¡Ay, yo qué presumo de peinado! Candida, debes poner tus ideas en orden. Ibas a tener un hijo, pero ya no lo tendrás. ¿Por qué no? Recuerda, Candida, tuviste un accidente y perdiste a la criatura. Es verdad. La escalera. La escalera. Ahora acuéstate y descansa. Celia, traiga el sedante, por favor. Federico no quiere casarse conmigo. Bueno, de que te quejas, sales ganando. Pero yo... yo puedo vengarme de Federico. No necesito nada más. Debe morir cuanto antes. Soy yo, Irma. Ese infame de Federico Robles no merece ni siquiera tu venganza. ¿Y yo? Nunca volveré a tener hijos. Nunca. Por favor, Cary. Siempre aparece un hombre en la vida de una mujer. Claro que podrás tener otro hijo. Claro que podrás. Llamé a tu casa y no contestaron. Entonces probé llamando a tu despacho y acerté. ¿Qué haces ahí a esta hora? Es que estoy... Tenía que poner en orden ciertos papeles. ¿Acaso los papeles que te comprometen? Puede ser. Por favor, Irma. ¿Sigues con tu idea? Más firme que nunca. Eres un hombre inteligente. Y no te arriesgarás a que yo hable con Dulcina Linares, ¿verdad? Bueno. Pues tú te lo buscaste. ¿Me he buscado qué? ¿Qué me he buscado? Bueno, lo que pueda ocurrirme. De ellos serás la única responsable. Si los que te acusan manejan bien los números, tú sabes manejarlos mejor. ¿Nos vemos mañana? Por supuesto. Iremos a cenar. Espérame a las ocho. Hasta mañana entonces, querido. Hasta mañana, mi amor. Esta es la víctima. ¿Te sientes mal? Sí, mamá. Estás ardiendo en calentura. Voy a tener que llamar al doctor. No, no, no. Deja, ya se me pasará. Pero, ¿por qué estás así? Ya lo sabes, mamá. Me siento mal. Debo haber agarrado algún virus en la calle. ¿Tuviste algún disgusto con Pablo? No, mamá. Claro que sí. Cada vez que te disgustas con él, te me pones así. Estoy por pensar que ese muchacho no te conviene. Permiso, señora. La señora Polet temenizaba la llama por teléfono. Voy a atenderla, Coralia. Polet, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y Norma? Me tiene preocupadísima. Llegó de la calle y enseguida se metió a la cama. Está ardiendo en temperatura. Ella no quiere, pero voy a tener que llamar al doctor. ¿Qué pasó? Insistió Cándida con ese delirio de la cuna de su hijo. Conseguimos hacerle entrar en razón. Le dimos un calmante y ahora está durmiendo. Dulcina. Dime. Desde que Cándida volvió del hospital, no la has enfrentado. ¿Para qué? De un tiempo a esta parte se ha ido desmoronando la fraternidad de los Linares. ¿Con quién hablabas? Con Esperanza. La mamá de Norma. Está muy preocupada. Norma está enferma. En cama. Con alta temperatura. Por supuesto, ya sabemos quién tiene la culpa. Pero es que una muchacha tan inteligente como ella no puede ser civilizada. Tiene que tomar todas las cosas a lo trágico. A su edad, las cosas del amor siempre se toman a lo trágico. A su edad y a todas las edades. Debes ir a visitarla, Pablo. ¿Para qué? ¿Para devolverle la ilusión que ya no tiene sentido? Para que al entrar a su casa, sus padres me reciban seriamente. Con cara de ofendidos. Mejor me voy a mi cuarto. En esta casa no se puede tener tranquilidad. Pablo. Déjalo, Roque. Déjalo. Ha perdido la razón. Bueno. Como todos los que se enamoran. Ya tienes la dirección, la llave y la hora exacta en que encontrarás a Irma, sola e indefensa. Las once de la noche. A esa hora la dejaré en su casa después de cenar. Aún no hemos hablado de las condiciones, Federico. Tres millones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mañana a las once de la noche la tal Irma... ...habrá sido asesinada. Ramón. Espero que no falles. No fallaré. No me lloro que ya es hora de que me vaya. Gracias por todo, Zoraida, de veras. Te pagaré lo más pronto posible, Zoraida. Cuando puedan. Sin apuro. Me partió en dos que te fuera. No quieres tampoco ir a mi negocio. Ay, Zoraida, perdóname. En mí tienes una amiga sincera. Ahí nos vemos, ¿eh? Sí, gracias. Yo creo que no nos vamos a poder ver muy pronto porque... ...es que tengo que buscar a Chambo otra vez. Y ojalá que la encuentre pronto porque... ...yo no sé por qué, pero a mí se me hacen las cosas re difíciles. En serio. Como que... ...no sé, como que no tengo suerte. Mira. Un día de eso te voy a leer el café. Ahí puedo decirte tu suerte... ...y tu futuro. A ver. Sí. Sí, hija. Ahí nos vemos, ¿eh? Gracias.